He preparado una presentación que espero, sobre todo, que pueda ser inspiradora para vosotros. Yo, para introducir brevemente, yo empecé en el estudio en 2008, hace 13 años. Acababa la carrera y, bueno, decidí y creo personalmente que una de las arquitecturas más inspiradoras y de las que al final se juega mucho con el estudio, el research, con ser innovadora, es la arquitectura holandesa. Yo me siento como en casa después de tantos años en MVRDV y he hecho una selección de los que considero que son, bueno, una buena variedad de proyectos sobre vivienda colectiva en MVRDV y Facundo también me pidió si podía presentaros algún proyecto en el que he estado más involucrada. Yo estoy orgullosísima de haber trabajado para la librería de Tianjin y de Imprint en Seúl y os enseñaré también al final de la presentación los dos proyectos. María, gracias por eso. También recuerdo en tu currículum que además de estas colaboraciones que has hecho en distintos proyectos, también ayudaste a la implementación del BIM en el estudio. Sí, tenía que haber empezado por ahí, gracias. Bueno, creo que fue hace ya ocho años cuando la oficina decidió empezar a implementar BIM, el BIM Information Modeling. Al final, bueno, muchos lo conoceréis, pero MVRDV es un estudio cuya metodología se basa en el data driving, en el research, en innovar. Al final lo que nos encanta es intentar explorar cómo se pueden desarrollar las tipologías existentes, cómo hacer mix de usos y cómo al final favorecer ese colectivismo. BIM es un proceso donde al final en una empresa, bueno, en una compañía tan colaborativa como MVRDV conseguimos que clientes, perdón que a veces me saldrán palabras un poco spanglish, contractors, los constructores, advisors, que se incluyan y que colaboren en una fase más temprana del proyecto. Al final nosotros somos, en muchos de los casos, los diseñadores líderes, pero lo que pretendemos es mantener las intenciones del diseño desde la primera fase hasta el final. Y bueno, nosotros adoptamos principalmente Revit como software, trabajado con Autodesk, muchos de nuestros colaboradores también trabajaban en Revit y yo os invito a que nos unáis a nosotros, que enviáis solicitudes para entrar a MVRDV. Lo que os puedo decir es que Revit o cualquier software para trabajar en BIM es una de las cosas que tenemos en cuenta porque nos encanta trabajar con la data, nos encanta poder hacer simulaciones, monitorear nuestros proyectos y es un proceso colaborativo y tiene unas herramientas que nos ayudan. Y bueno, hace ocho años empecé a trabajar en proyectos con colaboradores de países nórdicos donde ya estaba implementado y vimos la necesidad de unirnos también a BIM. Y ahora afortunadamente la mayoría de los compañeros saben utilizar el programa, hay muchos expertos en la oficina, tenemos un especialismo dedicado a ello. Y bueno, al final toda herramienta que pueda ayudar al arquitecto a comunicar, a expresar y a controlar el diseño es algo a lo que tenemos que crecer con y unirnos. Yo he tenido varias charlas en universidades, sobre todo por el tema del BIM. Muchas veces se me ha preguntado si al final no era restrictivo. Al final vosotros, bueno, muchos pasan de trabajar en 2D a pasar en 3D. Nosotros, por ejemplo, tenemos cursos que damos en casa, in-house, en el estudio. A mí me encanta enseñar, por ejemplo, ya no solo el Revit Environment, pero también Conceptual Massive. Cómo puedes empezar a trabajar con volúmenes sencillos, parametrizar, hacer uso de los parámetros. Y bueno, otro de los software que también se ha utilizado mucho en nuestra oficina ha sido Rhino y ahora hay infinidad de posibilidades de hacer un workflow bueno de un software a otro con herramientas como Rhino Insight Review. Al final yo creo que es el futuro, bueno, es ya el presente, trabajar en BIM y profesionalizarse. Y bueno, creo que hay muchas maneras de conseguir que, bueno, el paso de un software a otro sea lo más cómodo posible para todos los otros. Primero de todo, al final, como introducción de la oficina, nosotros lo que hacemos o intentamos es crear una arquitectura y un urbanismo que sea social, que sea innovador, realista, ecológico y singular para este mundo que es tan cambiante. Os quería presentar, muchos sabréis de dónde viene el nombre de MVRDV y es de nuestros tres fundadores, Vinimas, Jacob Van Rijs y Natalie De Rees. Yo entré en la oficina en el 2008, el estudio ha crecido desde entonces, serán unos 75, ahora somos 260 empleados. Nos hemos profesionalizado en el sentido de tenemos un equipo directivo, que son los diferentes partners y directores de estudio. Tenemos una oficina en Rotterdam, aquí veis como un diagrama de todas las salas, Facundo estuvo allí, yo creo que eran muy del ADN de MVRDV, pero también tenemos nuestras oficinas satélites, tenemos una oficina en París, otra en Berlín y otra en Shanghái. Al final, nos ayuda a que podamos ofrecer nuestros servicios de la mejor manera posible, porque el rango de trabajo lleva desde arquitectura hasta urbanismo, interiores, también estamos muy interesados en publicaciones, en la enseñanza, la sostenibilidad es uno de nuestros principales goles y ambiciones, BIM, como os explicaba antes de empezar la charla, Scripting, cómo parametrizar, cómo hacer uso de esa metodología del Data Driving, la materialización, cómo investigar y ser innovativos, por supuesto, la colaboración y la comunicación con todas las partes que al final están involucradas en el proceso de diseño, y a modo de ayudar en esa comunicación con una serie de instalaciones y exhibiciones. Nuestra presencia está en todo el mundo, os decía que ahora somos como unos 260-70 empleados con más de 30 nacionalidades. Nosotros solemos tener a final de año esta fiesta de Navidad, donde también lo interesante es que se ven algunas estadísticas de la oficina, del estudio, y, por ejemplo, lo que hace característico también, y bueno, es algo que comentan muchos de los compañeros, ese ambiente familiar que creo que en medida está también marcado por la juventud que hay también en el estudio. Nuestra media es ahora mismo de 33 años. Yo la subo un poco, pero sí, son 33 años la media de los colegas. Y bueno, al final, nosotros para problemas mundiales lo que hay que buscar son soluciones contextuales, en contexto. Al final trabajamos en todo el mundo. Tenemos que superar esas diferencias culturales que al final se tienen que traducir en lo que significan o lo que son las preocupaciones para la comunidad. Y lo intentamos solucionar con diseños que al final sean pragmáticos y, sobre todo, habitables. Aquí tenéis algunos ejemplos de en Beijing, el Next Hutton, el Greenhouse Man en París, el Sky Garden en Seúl o Crystal Houses en Ámsterdam. Y como os decía, sostenibilidad es nuestra ambición y nuestra ambición es llegar a ser 100% sostenibles en nuestro diseño y en la producción. Y para ello contamos con especialistas internos en sostenibilidad, asesores en LED, BRIN y, bueno, un equipo de expertos, que en nuestro caso lo llamamos Climate, que intentan trabajar continuamente para hacer lo posible. Es importante en un estudio como el nuestro la colaboración y la participación con la comunidad. Lo que hacemos es promover esa participación, pues a nivel, por ejemplo, urbanístico, facilitando un proceso colaborativo para los planes maestros o desarrollando una estrategia de resiliencia con los habitantes. También usamos la tecnología para mejorar la inclusión. Os hablaba el Facundo de la Y Factory en 2Dev. Nosotros, bueno, somos un estudio interesado en la investigación, exposiciones, instalaciones, con nuestro cinta del Y Factory y lo que buscamos es esa investigación espacial y experimental que pueda ofrecer soluciones radicales a problemas urbanos a gran escala. Y creo que al final destacamos en esos diseños abstractos que siempre presentan un argumento. Y, bueno, os hablaba de cuáles eran nuestros servicios, nuestra presencia, nuestro porfolio tiene ejemplos de residencial, de oficinas, de uso mixto, público, de transformaciones, uso privado, comercial o interiores. Bueno, esto ha sido un rápido resumen o introducción a MVRDV. Y, bueno, como parte o intentar colaborar en la asignatura del Proyecto 4 de la Carrera de Arquitectura, queríamos hablar sobre la vivienda colectiva en MVRDV. Bueno, cuando pensé en cuáles debieran ser los mejores ejemplos, que mejor pudieran inspirar en esta charla, si lo dan, creo que es uno de los más importantes de MVRDV, también porque fueron los comienzos en el estudio. Aquí veréis, es como un guiño a esa apilación de containers que se dan en el puerto. Os quería comentar que, bueno, es un bloque de vivienda, son 10 pisos de altura y tiene alrededor de unos 157 apartamentos. Está situado en la parte oeste del antiguo puerto de Ámsterdam. El río, que este es el río hoy, sirvió como puerto de Ámsterdam en la Edad de Oro. Pero cuando cayó en declive los astilleros y los almacenes, ellos dejaron de funcionar, dejaron de utilizarse. Pero fue allá como en la década de los 80, cuando había una escasez de viviendas en la ciudad, se llevó a cabo todo un proceso de transformación del puerto. De repente, la ciudad recuperó ese interés por el potencial del río y fueron los diseñadores los que intentaron fusionar las estructuras existentes con una nueva arquitectura. Aquí veis la situación del silodam. Se sintúa en la punta del muelle, junto a dos antiguos almacenes que se dedicaban a cereales, estaban reconvertidos. Y el edificio se concibió para densificar el centro de la ciudad. Lo que pasa es que, claro, esto llevó a una mayor operación, porque al final la presa, se tuvo que crear una presa con un aparcamiento subterráneo. Se tuvieron que renovar los antiguos edificios de los silos. Hubo una combinación que fue requerida de mayor número de viviendas sociales a un bajo precio. También se tuvo que crear un dique de protección subacuático contra los barcos petroleros. Y al final con la consecuente cimentación profunda a base de pilotes. Y lo que entenderéis como una costosa construcción temporales. que se llama, bueno, polder, que al final es este término holandés de cómo ganarle terreno al agua, en lo que ellos son expertos. Y bueno, fue en los años 90 cuando el mercado inmobiliario lo que estaba exigiendo era una combinación de tipos de vivienda, pero también una mayor individualidad. Para nosotros el desafío principal fue cómo combinar y cómo organizarlo en un bloque de viviendas. Los bloques en este momento estaban abiertos incluso a la discusión política. Y al final lo que decidimos era basar en una organización de cuatro torres que tuviera la flexibilidad de combinarse. Al final lo que nos llevó fue a diferentes tipologías. Hay viviendas, oficinas, hay taller en planta baja y en el resto de las plantas es todo vivienda. Aquí veis, por ejemplo, cómo la presa se saca a través del edificio y se convierte en una gran terraza con vistas al río. Aquí veis, es un screenshot de las publicaciones donde podéis ver que hay una gran diversidad de tipologías, desde viviendas panorámicas hasta pequeñas galerías, áticos, casas con patio, pequeños estudios, restaurante, un puerto. Al final hay como cuatro o ocho unidades del mismo tipo que se organizan juntas y que se entienden para nosotros como pequeños barrios en este bloque que, si no me equivoco, son como unos 20 metros de profundidad. Para nosotros era importante cumplir con requisitos de luz natural para cada tipo de barrio y que a la vez, como consecuencia, nos llevó o provocó diversas cantidades de acristalamiento en la fachada. Los barrios, como he llamado antes, al final varían en tamaño, varían en profundidad, desde la mitad del edificio con pasillos de doble ancho hasta cubrir completamente esos 20 metros de profundidad. Y al final, como resultado, lo que apareció fue como una secuencia casi para nosotros inesperada de rutas semipúblicas. Desde las galerías de un lado, se puede caminar a través de rendijas y pasillos hasta las galerías del otro lado, incluso más arriba. Al final lo que hacemos es conectar todos los departamentos con balcones públicos, con el puerto, con el jardín y generando como un barrio tridimensional. Como os decía ese guiño al principio de este contenedor de casas. Bueno, y cuando, como os decía, en toda la discusión qué tipo de viviendas eran las necesarias, también, por supuesto, estuvo una discusión económica. Y al final esta curva que mostramos aquí de Gauss lo que acompañó fue a esas diferentes demandas, a esas demandas cambiantes. Si debiera haber más pisos de dos dormitorios o duples y cuántos menos se ocuparían. Y, bueno, al final acabó con la serie de tipologías que os mostraré. Y, bueno, aquí podéis ver en fachada, al final es un reflejo de estos diferentes barrios. Los podéis reconocer en fachada. Como, por ejemplo, los áticos que tienen esos paneles prefabricados de hormigón y marcos de madera. Los apartamentos para personas mayores que los diseñamos con un acabado de fachada de madera y el puerto deportivo con una fachada de hormigón. Aquí veis un detalle de la fachada, las diferentes plantas y la estructura hacia el río. Y cómo se materializó. Al final para nosotros era también importante reconocerlo. Y quería enseñaros también un poco cómo funciona en el interior, porque ese concepto de los distintos barrios donde más visible se hace es en los corredores, en los pasillos. Lo que intentamos fue que no fueran todos iguales, que tuvieran diferentes colores para reconocer cada tipo de barrio, cada departamento. Aquí podéis ver los diferentes colores que se ampliaron, cómo se aplicaron en esos diferentes barrios, en los pasillos, y que al final indicaban las diferentes agrupaciones de tipologías. Aquí veis algunas imágenes de pasillos de doble altura, donde hay diferentes tipologías y el paso por cada uno de ellos. Bueno, aquí para que veáis también, una singularidad es esa zona del puerto deportivo que al final lo que permite es que a los habitantes que tienen embarcaciones pudieran tener acceso también a través de estos grandes pilotes a su vivienda. Y luego este espacio es el restaurante abajo, que en la parte superior lo que genera es una terraza pública, como os indicaba al principio, que se había sacado del volumen de Silodan. Y bueno, quería enseñaros algunas imágenes de la variación de tipologías. En Silodan tenemos viviendas para personas más mayores, que eran menos flexibles en el sentido en que están distribuidas con mayores particiones para las diferentes áreas, pero siempre generando un espacio exterior, un balcón o una galería, como se ve en esta dispositiva, para generar o aumentar la colectividad. Pero también tenemos viviendas, que son viviendas panorámicas, donde hay vistas en ambos lugares. Existen también lofts que son individuales, que tienen la entrada accesible individual a ellos, que se pueden generar, también se generan en dos alturas, a modo de duplex, con algunas variaciones en la tipología, como veis aquí, y algunas de las imágenes interiores de esta tipología. Al final se generan vistas panorámicas a una zona que estaba completamente desactivada, que ahora es una de las mejores vistas de la ciudad de Ámsterdam. También se generaron espacios como estos lofts que pretendían ser más flexibles, que pudieran llegar a ampliarse como vivienda o incluso si se deseaba como espacio de trabajo. En algunas de las viviendas, por supuesto, la estructura necesaria también genera o determina la organización del propio espacio. Y con accesibilidad en algunas de ellas a terrazas o como por ejemplo las viviendas patio, donde el patio se insertaba o era una parte más de la vivienda, como espacio exterior. Aquí hay algunas imágenes que podéis ver desde el patio, desde la cubierta. Otros ejemplos, por ejemplo, de atelieres, aunque en este caso también decidieron emplearlo más como vivienda, pero sobre todo generar flexibilidad en cada una de las tipologías que presentábamos. Y bueno, aquí tenéis una vista general del SILODAN. Como ha dicho Facundo, sí, luego habrá una parte de preguntas, pero bueno, me gustaría ir a por más proyectos. Bueno, el SILODAN creo que es uno de los que más flexibilidad puede mostraros en temas de tipologías, pero también cómo organizarlo en barrios y generar todos esos espacios semi-públicos, colectivos, que conectan. Y otro de los proyectos que me pareció también interesante para esta presentación, esta lecture, era el edificio del Parkland. Está también en la zona de Amsterdam, más al oeste, y es un edificio, era una zona que se tenía que promover para la vivienda social. Y al final, bueno, lo que conseguimos era, teníamos que reemplazar tres edificios que había existentes en forma de L que se habían construido en los años 50 o 60. Yo creo que, bueno, aquel que conozca la oficina también sabrá el estudio que, bueno, nuestra manera de comunicarnos muchas veces está a través de lo que llamamos este storyline, estos diagramas que suelen enseñar cuál era la situación existente y cómo hemos llegado al concepto o cómo explicar ese concepto. Aquí lo que veréis es que, para nosotros, lo que era crucial era intentar mantener las áreas verdes de esta zona. Por ello, lo que pretendíamos era preservar la mayor parte del parque posible y no bloquear las vistas o la luz de los edificios circundantes. Fueron los principales criterios que tuvimos en cuenta. Es por eso que veis en un primer paso la situación existente de esos tres bloques de los años 50 de los que os hablaba, cómo el programa se tenía que aumentar casi al doble y que, bueno, por esos requisitos de visibilidad, de iluminación, para nosotros era un no ir a por bloques orientados norte-sur y que, en lugar de ello, favoreciendo también que hubiera más parque y más distancia a los edificios circundantes ir por una larga slab con vistas al parque. De aquí, lo que hicimos fue ese compacto bloque generar un bloque más sólido con 24 metros de profundidad pero creando como unas aperturas, unos vacíos de luz y de aire generando al final este bloque perforado conocido o que llamamos background. Aquí veis la planta de cómo se distribuye, la planta de situación, cómo nos alejamos, generamos vistas al parque pero nos alejamos de los edificios existentes y, bueno, una imagen general donde al final lo que podéis ver es que son cinco torres que están separadas pero están conectadas por ese zócalo de dos pisos en plantas bajas y por los áticos otros dos pisos en la parte superior. Al final lo que generamos es un bloque abierto y aireado que está ofreciendo diferentes vistas desde todas las direcciones. Aquí veis como esas perforaciones, esas aperturas que creamos en el bloque al final lo que permiten es que los edificios desde el otro lado de la calle se vean incluso a través del edificio Star Parking. He añadido también algunas imágenes para que veáis cuáles son las tipologías. Este es el caso de una vivienda duplex con salida al balcón, también cómo se soluciona en las plantas altas en esos dos niveles de ático que conectan las cinco torres y también cómo al final airear ese bloque nos da la posibilidad de crear esas plazas semipúblicas en este caso elevada sobre esos dos primeros niveles de zócalo que unen los cinco bloques que al final lo que hacen es como continuar el parque dentro del edificio y que proporcionan un espacio colectivo para los habitantes. Está mueblado con grandes árboles, candelabros, parques infantiles, lámparas y mobiliario de madera. Aquí veis cada apartamento al final está recibiendo luz solar y también tiene vistas al parque. Y bueno, luego para nosotros también es importante cómo caracterizar el edificio, la elección de los materiales, el revestimiento. En este caso, por ejemplo, lo que se enfatiza es la relación con el contexto. Las fachadas exteriores, las que son hacia la calle, están terminadas con paneles de hormigón prefabricado, mientras que en el interior hay mayor luminosidad con el cerámico que utilizamos. Aquí he puesto, veis como dos zooms de la fachada que encierran y al final lo que intentamos aquí, la curiosidad era que algunos de los ladrillos, por ejemplo, estaban como a una cocción lenta para que al final esa cocción suave que también fue a su vez desigual creara un patrón que fuera singular. Lo que buscábamos era que también ayudara a que hubiera una escala más humana en toda esta parte interior y más colectiva del bloque que a su vez nos está ayudando en tema de calidad acústica. Y aquí veis una imagen más general de background hacia el parque. El siguiente proyecto que os quería enseñar está en construcción, no sé si habéis visto, habéis seguido por nuestro media el progreso, pero bueno, creo que es también interesante presentaros de Valley. Bueno, MV, RDV y OBG que es el Real Estate, nosotros fuimos seleccionados por el municipio de Amsterdam para que desarrolláramos una de las parcelas del distrito comercial de Zuidas. Para que sepáis, es un distrito que es, bueno, hay sobre todo oficinas, es un distrito bastante densificado y bueno, al final, para nosotros el proyecto nació con el objetivo de realizar un edificio multifuncional. aquí vais a ver hay un mix de oficinas, de residencias y de equipamientos servicios. Cuando empezamos un proyecto, por supuesto, cuando os hablaba al principio de solucionar problemas globales con soluciones contextuales, siempre nos preguntamos qué faltaba, qué se echaba de menos en este distrito, cuál sería el skyline necesario en este barrio y bueno, lo que vimos también era que en ese sentido, ya no solo a nivel del skyline, qué tipo de arquitectura o qué tipo de diseño, pero también qué podíamos incluir. Para nosotros era muy importante añadir un espacio vital verde al distrito porque era bastante raro, como veis en el plano de situación en esta zona de Ámsterdam. Nosotros, muchas veces y cuando vosotros empecéis en vuestra carrera profesional, muchas veces hay restricciones que vienen ya dadas por la municipalidad, por la ciudad, por restricciones a modo urbanístico. Esta fue la envolvente del edificio que nos facilitó, que nos dio el municipio. Eran tres torres con un zócalo y era nuestra base, nuestro punto de partida. Lo que hicimos nosotros fue pasándonos en diferentes parámetros como el sol, las vistas, las terrazas. Lo que intentamos hacer fue empezar a tallar todas esas plantas y tallamos como todo el camino de hacia abajo también a través del zócalo para comunicarlo. Aquí veis al final cómo acababa ese... Trabajamos también mucho con maquetas físicas, ganar la escala para la creatividad, cómo fue el desarrollo, cómo ha pasado de la envolvente a toda la generación de terrazas y de espacios exteriores de Bali. Al final, bueno, estos son varios pasos para explicaros sobre todo programáticamente cómo funciona el proyecto. Tenemos las tres torres, lo que hicimos fue incluso darles conexión al... bueno, a nivel de calle para que la gente pudiera acceder a unas partes más públicas de las terrazas, lo que llamamos el public valley, o sea, una accesibilidad a ese nuevo espacio verde. También tenemos un... debido a las funciones también, lo que generamos, lo que llamamos el groto, conexiones que dan paso al interior, generan los accesos para, bueno, bicicletas, coches, logísticas, el delivery, y también un cultural program que activará la zona. Hay también retail, bueno, comercial, restaurantes, un sky bar, oficinas, y al final, como, bueno, en las plantas superiores hay como un 55% del programa que son viviendas. Aquí tenéis el overview, pero para nosotros uno de los puntos más importantes eran esos jardines que deran una nueva zona verde al barrio y al final generasen un barrio activo. Aquí, bueno, os enseño algunas de las plantas, cómo se desarrollan desde el groto que os mostraba a cómo se empieza a generar el acceso desde el alplín de las zonas verdes a través de cada una de las plantas y cómo se desarrolla. Así al final, y bueno, lo veréis también en otras imágenes, el exterior del edificio lo que hace de algún modo es reflejar ese entorno de business district empresarial con esa fachada de muros cortina de vidrio, pero en el interior lo que estamos haciendo y lo hicimos junto al arquitecto paisajista Pete Uldorf es diseñar paisajes. Al final, the valley para nosotros es un gradiente de vertical de verde y que hacia el interior el valley lo que tiene que ver es con jardines y con zonas verdes. Os quería mostrar también que fue muy importante para el diseño fue cómo pasamos de lo que se considera una fachada estándar a empezar a generar diversidad y calidad para el espacio habitable. Lo que hicimos fue intentar tener parámetros en cuenta como la privacidad, una exposición óptima de la fachada de cada uno de los habitáculos de la vivienda, esa inclusión de espacios verdes en la fachada y como al final todo ello genera ese paisaje, valles en esta zona mucho más como business district en el área. Aquí podéis ver una de las imágenes que mostraba antes como de cuando diseñamos y lo que creo que es interesante también ver para vosotros es cómo al final y tengo que decir este es un proyecto en BIM hemos podido controlar, racionalizar, estandarizar el diseño y al final ahora os mostraré imágenes también del interior de cómo se diseñó este groto, la parte de comunicación más pública, el acceso del plin a todas las zonas verdes, pero cómo ha avanzado la construcción y cómo la similitud de la nueva obra al diseño de MVRDV. Estas son de las últimas imágenes unas semanas atrás y del perfil del vale todas estas diferentes terrazas, recuerdo esto fue también un trabajo al principio también con la consultoría, la ingeniería, con Aru, cómo parametrizar, teníamos cientos o miles de opciones de cuáles podían ser las diferentes orientaciones y al final lo que hicimos fue una script, lo parametrizamos de manera que hubieron diferentes reuniones para saber cuáles eran los parámetros que teníamos que considerar más, si era un tema de coste, un tema de luz, de privacidad y al final como resultado generamos este vale teniendo en cuenta los parámetros más importantes para todas las partes involucradas y como os decía sigue reflejando el carácter del barrio con ese muro de cortina cristalado pero una escala más humana, más verde en el interior. Y bueno, os he enseñado, sí lo dan, creo que era un muy buen ejemplo de cómo diseñar viviendas menos costosas, más sociales con esa agrupación de barrios, Park Run que era otro de los ejemplos de vivienda social, hemos visto también el Vale cómo se empieza a hacer un mix de oficinas, espacios de retail, culturales con vivienda para generar el carácter y os quería enseñar también otros de los proyectos a mí me gustan todos, pero creo que este es también uno muy importante para ver cómo se pueden transformar espacios, cómo rehabilitarlos y convertirlos en viviendas, es el caso de frosilos en Dinamarca. En este caso la idea para nosotros era proporcionar más vistas a las viviendas, para que lo entendáis nuestro punto de partida eran estos silos antiguos, queríamos transformarlos en viviendas, pero para nosotros era importante ver cómo se podían subdividir o cuántos apartamentos podríamos generar en el silo, ver cuál era esa máxima cantidad de posibles nuevos huecos que podíamos generar y al final la idea fue no hacerlos dentro sino sacarlos fuera, que al final el gesto fue mayor, creo que es una de las zonas que podemos generar esos apartamentos panorámicos con mayores vistas y aquí os enseño también pasos de cómo se transformó ese silo en esos apartamentos panorámicos que como os decía se sacan al exterior. Aquí veis en algunas de las secciones al final hemos mantenido el silo para todo el espacio interior y bueno hemos proporcionado más vistas a las viviendas, hemos aumentado con esas galerías que corren alrededor de los silos y manteniendo esos núcleos de hormigón de alguna manera para rememorar la estructura antigua. Aquí veis algunas de las plantas cómo se desarrollan las tipologías desde tipos completamente panorámicos con núcleos húmedos hacia la zona del silo antiguo panoramas de mayor tamaño con mayor número de habitaciones o aquellos tipos que se desarrollan en el encuentro entre los dos silos también con diferentes tamaños pero como veis todos al final lo que ganamos era generar muchas más vistas hay un punto central desde el silo que se abre hacia las vistas de la ciudad de Copenhague y bueno para que veáis alguna imagen más también de las viviendas de los interiores también y bueno una de las partes nos recuerdo muy bien era una película ha salido también en una película este interior de Frosilos bueno genera una intimidad mantiene la estructura pero es un espacio que daba iluminación conexión al espacio interior al lobby principal lo que queríamos era pues al final generar esa circulación a todas las viviendas panorámicas reutilizar ese espacio y aquí podéis ver cómo se genera conectándose a base de escaleras que vuelan sobre ese espacio interior bueno y os hablaba os hablaba por ejemplo este era un proyecto más sobre transformación y bueno espero que alguna vez tengáis la oportunidad pronto de venir a Rotterdam porque bueno estaría encantada de llevaros al Market Call este es uno de los proyectos cuando yo llegué al estudio el diseño llevaba años cerrado si no me equivoco ha tardado más de 10 años en construirse como nota histórica yo creo que también por un capricho de la historia el edificio se encuentra en el lugar exacto donde se fundó Rotterdam que si no me equivoco fue por el siglo XIII el barrio estuvo en su día como veis aquí densamente poblado pero claro tras la tras la segunda guerra mundial aquí podéis ver algunas imágenes quedó completamente destruido y bueno aquí veis como una comparación de lo que era el espacio de la zona de Binnen Rotterdam frente del Market Call como fue antes y como es ahora al final la ciudad lo que buscaba era un proyecto que a su vez bueno impulsara el desarrollo de esta zona de este barrio el Market Call que lo veis aquí está situado muy cerca de la estación Black que es esta zona de aquí y luego todos los martes todos los sábados el mercado más grande de Holanda del país al aire libre se bueno está situado aquí en Binnen Rotterdam lo que sucedió también es que por bueno por cambios de regulación normativas se empezaban a buscar bueno los requisitos era que los mercados parte de de las zonas de mercado no fueran al aire libre de ahí nació la idea de bueno de combinar viviendas que esto sería como la tipología básica viviendas dos bloques de viviendas y en la parte inferior en el plin que fuera un mercado cubierto nuestra idea era por qué no darle la vuelta y utilizar toda la zona de viviendas como elemento que cubría ese mercado por lo que os decía porque al final esas nuevas restricciones de higiene bueno pues no permitían la venta al aire libre de alimentos frescos y refrigerados pero nosotros teníamos muy buenas referencias de mercados al aire bueno mercados cerrados con espacios de gran altura bueno al final generábamos queríamos generar como esa curva que diera más el aspecto la imagen y la apariencia de un mercado y al final para dar acceso a los apartamentos es por lo que toma como esta forma de herradura el market goal en algunos puntos se optimizó para por temas de estructura y aquí podéis ver en una imagen como es actualmente el market goal son viviendas restaurantes y tiendas que se combinan todas en un arco que cubre el mercado bueno es que esta zona se ha convertido en una de las partes más activas de la ciudad y yo creo que lo que nunca hubiéramos podido imaginar es en la forma que al final la ciudad ha cogido también este proyecto se abrió en 2014 pero yo aún recuerdo imágenes de bueno todo el pilotaje que era necesario para la cimentación lo que ahora parece como una gran balsa era cuando se sacaba el agua de las plantas de aparcamientos en la zona inferior aquí veis algunas imágenes sobre el trabajo y he añadido algunas imágenes de la secuencia de bueno al final la generación de esos restaurantes tiendas en las partes inferiores los bloques de vivienda con accesos laterales y los bueno las tipologías que van en la parte superior y las que al final cierran todo el arco los duplexes en la parte superior aquí veis algunas imágenes ese mercado al aire libre con el market call de fondo y bueno otra peculiaridad era generamos ese espacio interior para el mercado y queríamos también diferenciarlo del resto del edificio aquí veis un collage de la parte interior del mercado bueno se cubre por ese mural que en este caso fue diseñado por los artistas Iris Roxman y Arno Kunen bueno como yo recuerdo cuando cuando estábamos con este proyecto recuerdo que era era difícil encontrar un ordenador que pudiera generar una imagen tan grande de alta definición y de alta calidad como esta yo creo que al final se tuvo que recorrer si no me equivoco píxeles programadores y aquellos que están son los que al final hacen películas como Toy Story y que tienen la tecnología suficiente porque al final todo esto así se desarrolló en los paneles de aluminio que cubren todo el interior del mercado aquí veis que es también visible desde el exterior como curiosidad para que tengáis la escala es similar en superficie al espacio de un campo de fútbol y aquí bueno como os decía al final ha sido un mercado con mucho éxito yo creo que también pues al final es un espacio que se puede visitar cualquier día que está lleno de gente familias niños bueno hay diferentes tiendas espacios restaurantes donde tomar al final con el con el collage la imagen como base y bueno esto era en el interior pero en el exterior lo que buscamos era una mayor integración entonces nuestro concepto la idea era que la fachada lo que hiciera fuera continuar el pavimento de calle en toda la fachada y en cuanto a tipologías aquí tenéis bueno un overview de al final son 228 apartamentos unos 102 eran los apartamentos que se vendían de 80 a 140 metros cuadrados 102 de alquiler y las penthouses que son los 24 unidades de arriba de una mayor dimensión de los 140 a los 300 metros cuadrados aquí podéis ver en sección cómo funciona los niveles de de aparcamiento también las grandes superficies de de mercado de bueno los supermercados están en la en la primera planta del bueno underground o sea del del junto con el aparcamiento bueno delivery de lo de de todos los productos las plantas que están sombreadas en la sección verde naranja son esas tiendas esos restaurantes y luego toda la parte de arriba que son las viviendas aquí podéis ver el desarrollo de las diferentes plantas desde las zonas de parking a tiendas restaurantes y las diferentes tipologías que se desarrollan en el market call perdón y aquí bueno veréis también cómo se veía en ese overview hay viviendas mayores en las plantas superiores y las penthouses aquí veis algunas imágenes de las vistas que se generaban la catedral que fue de los únicos edificios que se mantuvo después de la segunda guerra mundial espacios interiores esas vistas veis en el fondo de la imagen cómo se conecta directamente tienen vistas al mercado desde la vivienda que hay más imágenes de cómo la tipología también coge la forma del arco interior del mercado y bueno creo que también interesante sobre todo en las plantas superiores en los duplexes ellos tienen una conexión visual directa con el mercado como podéis ver en esta imagen es como bueno es un suelo de triple acristalamiento que te está conectando visualmente al mercado y aquí una imagen bueno general del market col otras imágenes del colaps y bueno como curiosidad también explicaros los accesos a las viviendas son en estas fachadas laterales y también son entradas secundarias al mercado interior y bueno también quería enseñaros un proyecto yo soy de España no de Madrid de Valencia pero que ya que era también interesante enseñaros otro ejemplo de vivienda colectiva en Madrid bueno al final si veis aquí en la planta de situación al final este San Chinarro es un barrio que se empezaba a generar si veis por todos estos bloques de patios y bueno nosotros al final lo que intentamos era crear un nuevo barrio que fuera distinto a ese tipo de bloques esta es una imagen de lo que se esperaba o lo que se buscaba en esa zona para nosotros lo que era importante aquí veis al final es también como una parte un nuevo icono del barrio que parecido en el sentido perdón parecido en el sentido del silodan también jugamos con esa diferenciación de fachadas por tipologías de materialización y para nosotros el concepto era por qué no ese bloque que era el típico del barrio de la zona por qué no convertirlo en un barrio vertical en un bloque vertical y al final ganar en ese espacio verde que se generaba aparte de el hueco que tenemos en el mirador el espacio del mirador que al final lo que genera es una plaza pública elevada aquí tenéis algunos ejemplos bueno aquí es una distribución de cuáles son las diferentes tipologías que conforman el mirador el acceso y la circulación que marcamos en fachada a través de la materialización con ese color rojo tan evidente algunos tipos que podéis ver aquí bueno tipologías más pasantes más panorámicas bueno algunas tipologías que son también que bueno generan espacios para mayor distribución menos metros cuadrados pero en ese sentido también generando diferentes agrupaciones por las diferentes tipologías algunas imágenes de la construcción de esas cerchas que eran las que salvaban la plaza pública elevada dando ese hueco bueno al final caracterizante del mirador algunas otras imágenes y aquí cómo se distribuye y cómo funciona y se conectan cada uno de los diferentes agrupaciones dentro del espacio del mirador estas son algunas de las imágenes cómo se accede a esa circulación general los espacios interiores accesos a diferentes plantas algunas de las vistas cómo es al final un sistema continuo de circulación por supuesto nosotros al final muchas veces intentamos pretendemos bueno o al menos lo intentamos si hay alguna posibilidad de acortar de generar espacios bueno incluso más interesantes como si tuviéramos un escalator que directamente se conectase desde la plaza pública a la palaza colectiva del mirador aquí una de las imágenes del espacio bueno el mirador lo lleva ya en su nombre es una de las zonas con una de las mejores vistas del barrio hacia la ciudad de Madrid y una imagen nocturna para que vierais también esa diferenciación en fachada y bueno os he enseñado proyectos en Amsterdam Dinamarca y este es uno de los proyectos en los que yo personalmente también he trabajado y creo que era interesante para vosotros que vieras y es el Future Towers en India en Pune en este caso aquí nosotros lo que hicimos fue que en lugar de elegir un tipo de edificio habitual para este proyecto de vivienda que bueno al final tiene uso mixto porque son viviendas con parte de equipamiento pero lo que hicimos fue diseñar una estructura que semejara más a una formación de paisaje con sus picos valles cañones bahías grutas y cuevas que como veréis conectan todos los diferentes espacios he de reconocer que aquí uno de los principales desafíos y bueno lo interesante también nos queríamos diferenciar en algún momento o brindar más calidad a los espacios que generábamos que únicamente extruyendo torres como podéis ver en esta zona de aquí cercana al barrio al final lo que lo que generamos era una variedad de equipamientos interiores y exteriores para que se fomentara también la vida social y que y esa generación o creación de comunidad si veis hay como diferentes espacios de dobles alturas espacios mayores que promueven o que buscan esa colectividad aquí veis algunas de las imágenes desde esos diferentes espacios las vistas al final los diferentes ángulos se generaron también como veis en planta para promover el mayor número de vistas está basado en un bueno en ay no me saldrá la palabra bueno sí en un hexágono que está como si fuera una colmena es como la base con la que se empezó a desarrollar la planta de los diferentes apartamentos los diferentes colores lo que está mostrando son las diferentes tipologías y al final lo que también es muy interesante para nosotros yo recuerdo trabajando en este proyecto casi siempre cuando bueno nosotros tenemos oficinas satélites en París en Berlín y en Shanghai no era el caso en este por ejemplo en India yo recuerdo tener muchas reuniones con los arquitectos de allí al final para nosotros es interesante también saber cómo viven los futuros usuarios por ejemplo un término el dry balcony es muy importante la cultura india ellos cocinan mucho siempre tiene que haber un sistema bueno un patio interior que para la ventilación de las cocinas al final son todo requisitos a tener en cuenta y que ayudan en el diálogo y en la colaboración con la gente local de las zonas aquí algunas imágenes de los apartamentos duplex de esas grutas de las que os hablaba que conectaban los diferentes espacios del edificio y aquí como veis una vista general de Future Towers en Pune y bueno creo que voy bien de tiempo y lo que os quería enseñar al final he seleccionado diferentes ejemplos para que vierais pues bueno al final yo creo que la vivienda ha sido uno de los principales focos para MVRDV nosotros cuando empezamos yo creo que nos centramos en dos cosas principales una la posibilidad la posibilidad de densificar con la mayor calidad y la otra también la posibilidad de ofrecer más variedad y encontrar lo que nosotros llamamos el Dream Home el hogar ideal por ejemplo en Silodam que ha sido el primer proyecto que os explicaba diseñamos numerosos apartamentos de estilos diferentes y los agrupamos en esos minibarrios pero con el tiempo hemos estado trabajando para avanzar también en la posibilidad de que los habitantes de que esos futuros usuarios sean capaces de personalizar sus viviendas y para ello hemos seguido experimentando aquí os voy a enseñar lo que fue también una publicación de MRDV y de Y Factory en las que presentamos dos herramientas que son el Housemaker y The Villagemaker donde es la gente los futuros usuarios los que pueden co-crear torres hechas de casas individuales y de forma libre y para introduciros un poquito antes a estos dos programas al final este bueno salió como resultado de un estudio que se nos pidió sobre las ciudades asiáticas en los últimos 70 años han empezado a generarse torres masivas losas bloques que están construidas al final a base de la repetición de unidades de vivienda y que de algún modo han estado invadiendo las ciudades han estado demoliendo los pueblos urbanos existentes que habían estado evolucionando durante cientos de años al final nosotros lo llamamos el bloc al final es un implacable ataque de bloques en nuestras ciudades y aquí hay varios ejemplos de ese mar de bloques que de alguna manera están desalentando la forma de diferenciación la flexibilidad ideas individuales aquí por ejemplo hay un collage y bueno veis las etiquetas con los nombres de las ciudades pero podríamos haberlo puesto seguramente de una manera totalmente random y nadie podría reconocer de qué zona o de qué ciudad hablamos igual os preguntáis bueno pero los interiores son diferentes generalmente no conceptualmente todos tienen planos similares dos o tres dormitorios cocina independiente salón con vistas y parece que es así como debiéramos vivir todos y es que si vamos al interior pues el mismo estilo de muebles bueno igual puedes elegir el color tienes algún alguna cierta libertad pero 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 no mucha y bueno al final para nosotros parece difícil que podamos medir la calidad de vida en las ciudades pero cuando se mira de más cerca lo que tenemos que hacer es bueno fijarnos en esas cualidades que son más importantes y que son claves para que para que esos esos bueno zonas urbanas tengan éxito y y al final es para nosotros muy importante la expresión de individualidad pero también con un cierto grado de colectividad y y todo ello creo que al final que se pueda desarrollar de una manera más informal flexible y y por supuesto que tenga en cuenta la densidad y por lo tanto esa masa crítica que que para la diversidad la escala la escala humana es importante y bueno y para ello basado en ese estudio que empezábamos a hacer sobre las ciudades asiáticas bueno nosotros bueno lo que presentamos junto con la Y Factory fue que sería si si la gente fuera capaz de hacerse su propia vivienda puede que no resulte tan innovativo y que haya aplicaciones de este tipo estos días en todas partes pero para nosotros era sobre todo un estudio de la posibilidad que alguien entrara pues bueno están estos hay compañías muy grandes que también te dan la posibilidad de generar tu propio espacio cocina amueblarlo nosotros lo que hicimos fue en base a a diferentes parámetros tamaño tipología material forma incluso cuáles eran las las maneras de generar privacidad tuvimos una exhibición donde también enseñamos cuáles eran los tipos de vivienda tú podías elegir si querías una sola sala de estar si querías una o dos habitaciones cuántos baños tenías podías incluso elegir cuál iba a ser esa forma para tu vivienda y bueno incluso llegar a definir cuáles serán las proporciones de la vivienda cuál sería el color de la vivienda cuál sería la mejor de las maneras también se generaba para poder agregar ese tipo de vivienda y al final que fuera el propio usuario el que pudiera caracterizar o hacer una elección al final del programa incluso que podía llegar a generar pistas de los interiores y lo que buscábamos era una interacción con los usuarios y que ellos tuvieran la posibilidad de poder elegir en contraposición a lo que veíamos que había sido ese ataque implacable como decía de bloques masivos y bueno aquí veis cómo se desarrolló también todo el catálogo de Housemaker fue una de las es una de las herramientas pero también lo que propusimos fue de Villagemaker que es un es un software abierto en el que el usuario lo que puede establecer son diferentes criterios criterios para la tipología puede seleccionar su propio tipo de vivienda criterios también que están basados a definir cuál sería la vista deseada en la vivienda cuál es también la definir cuál es la luz solar deseada para la vivienda incluso definir cuál sería el espacio privado tener control sobre la privacidad incluso con parámetros añadidos como cuál sería el rango de precio la localización en este vertical village y el acceso y al final nosotros lo que mostrábamos bueno el programa lo que muestra es cómo podía construirse la vivienda e incluso llegaba a especificar los costes asociados al final el approach es en algún modo diferente lo que buscamos es que desde los deseos individuales cuáles serían las posibilidades de generar esa vivienda colectiva y bueno aquí veis algunos de los ejemplos por ejemplo esto era un escenario extremo el block village lo llamamos que era como la organización más básica con viviendas todas a dos aguas con una única orientación pero ya podíamos incluir bueno variar un poco esa organización monótona y usar el mismo tipo de viviendas pero empezar a permitir la elección de las vistas o incluso como os decía antes bueno la elección del daylight de la luz solar o incluso de las formas de la vivienda y el programa iba generando iba añadiendo diferentes formas y organizaciones respecto a esos parámetros aquí por ejemplo en el Sun Village estaba basado en el tipo que os he enseñado en la diapositiva anterior pero ahora lo que iba haciendo era añadir media hora de sol por la mañana o media hora de sol por la tarde y al final como resultado se configuraba el Village Maker lo que configuraba era una una vila vertical un pueblo vertical donde la gente que es lo más importante podía tomar puede tomar sus propias decisiones puede comprar una vista desde su sala de estar o donde la gente puede pagar por disfrutar de luz solar durante la segunda mitad del día sentarse todas las tardes bajo el sol y bueno aquí es una de las maquetas que enseñamos en nuestras exposiciones sobre el vertical village y bueno ha estado en ciudades como Taipei Seúl y Hamburgo bueno creo que voy bastante bien de tiempo porque estos han sido todos los ejemplos de vivienda colectiva y si os parece bien pasaré a explicaros Tianjin Library de Imprint que son bueno edificios culturales y de ocios de Mvrdv bueno pues cuando os decía al principio bueno me encantaría luego si tenéis cualquier pregunta por supuesto al final yo he estado de jefa de proyecto de estos dos proyectos de Mvrdv la librería de Tianjin y de Imprint lo que pretendo también en la presentación pues desde desde mi trabajo a nivel personal es hablaros también un poco de las peculiaridades del proceso de diseño que creo que también son interesantes bueno para que conozcáis la zona la librería de Tianjin está alejada del centro de la ciudad perdón y lo que se buscaba era reactivar esta zona al final la librería de Tianjin bueno se ha definido alguna vez como es bueno es un plan general de los arquitectos alemanes Yenpi y a mí me gusta decir que hay como cinco gemas o cinco joyas en este master plan y lo que hicieron fue llamar a diferentes arquitectos para que desarrollaran los diseños en nuestro caso fue la librería que veis aquí en la zona del parque bueno pero el proceso ahora mismo os enseño os estoy enseñando un plano de septiembre del 2013 el caso es que os voy a enseñar imágenes de lo que fue la primera fase del diseño del proyecto donde el plot la parcela que teníamos estaba en una ubicación completamente diferente opuesta y que pertenecía también al mismo master plan para que entendáis el concepto y la idea había parámetros que se mantenían sobre todo programáticos nosotros al final la comisión que tuvimos o el encargo que tuvimos era de desarrollar una librería en este complejo cultural con un elemento especial que es ese bueno ese cine o ese espacio de reuniones con esa vista panorámica bueno esos 360 grados y lo hicimos también en otro sitio diferente del plot este fue el primer diseño que teníamos en el 2013 aquí lo que buscábamos y es como de alguna manera se empuja ese programa especial que era el cinema de los 360 grados y lo que hace es que se empuja desde la zona de conexión más pública que era la esquina y eso a lo que lleva es a esa deformación como veis en las en las diferentes plantas que que al final lo que genera y como veis aquí son espacios ya no solo exteriores ni interiores que podían utilizarse en este caso como tribunas o espacios bueno con escaleras que que llevaran más a generarse como espacios colectivos pero os hablaba esto era 2000 septiembre 2013 en septiembre del 2014 el bueno el cliente nos dijo que había un cambio en el master plan y que el plot se cambiaba de localización claro al final otra vez como os decía hay que también buscar diseños y soluciones contextuales la localización era completamente diferente y bueno pues teníamos que ya no tenía tanto sentido que la que la que la esfera estuviera en una esquina cuando teníamos un gran parque en toda la fachada este principal pero cuando ya estábamos buscando un nuevo bueno concepto similar pero una nueva solución para para el diseño fue entonces cuando en enero del 2015 volvió a haber un reajuste programático y de cómo iba a ser el plot que bueno afortunadamente fue el definitivo y es la localización y donde está construida ahora la librería bueno al final sí hay ciertos procesos que pueden tener sobre todo yo que he trabajado en proyectos asiáticos es increíble la velocidad pero también es increíble la cantidad de personas involucradas en el diseño y en las decisiones y eso lleva muchas veces a cambios programáticos de localización de los proyectos que conlleva para nosotros como arquitectos un trabajo extra y os quería bueno enseñar también esta storyline nosotros al principio como habéis visto en la planta de situación es bueno está rodeado por ese pasillo cultural cultural corridor que lo llamamos y el parque lo que lo que hicimos fue teniendo en cuenta la cantidad de programa que teníamos que alojar en la parcela que se nos había proporcionado extruimos esa superficie 30 metros y similar a como había sido nuestro diseño anterior lo que buscábamos era que este teatro colectivo esta esfera bueno como que empujara que entrara dentro del edificio para generar como eco un espacio colectivo pero que lo hiciera también en una zona que bueno proporcionara la mejor conexión al espacio exterior y público y en este caso la esfera lo que hace es que se introduce dentro del edificio por un lado lo que está haciendo es conectar la zona del parque y por el otro lado lo que está haciendo es conectar con ese pasillo cultural interior de todo el complejo y bueno al final tuvimos diferentes estudios cómo cómo al final crear este espacio cómo generarlo yo creo que al final bueno los tiempos de las librerías como las conocíamos antes de alfombras de espacios claro necesitan su privacidad pero con toda la tecnología que hay hoy en día pues era algo que queríamos explorar yo creo que para MWRDV es muy importante en ese sentido investigar cómo se pueden adaptar las tipologías a los nuevos tiempos o al presente o a los nuevos usos para nosotros será importante que con toda la tecnología que hay estos días con la facilidad con que uno coge el iPad puede ver un libro que puede puede pedir a alguien en la biblioteca necesito este artículo que se transfiera a tu iPad o a tu a tu ordenador que generáramos espacios que también llevarán a una colectividad donde la gente pudiera también tener un espacio inspirador en el que en el que estar llevando a cabo una lectura ojeando cualquier libro y bueno y queríamos que que al final fuera también generando ese tipo de espacios por eso que al final se genera este eco como irregular alrededor de la de la esfera para que al final nos dé la posibilidad de generar diferentes dentro de este teatro colectivo diferentes zonas para diferentes usos y bueno al final lo que lo que hicimos también cuando intentamos cuando diseñamos la fachada nuestra idea era que esas terrazas que se generaban como el eco de haber presionado la esfera dentro del volumen que se tradujeran como lubres en toda la fachada exterior conectándose desde el interior al exterior y que a la vez nos sirvieran como un sistema de sombra para el interior y lo último que os enseño también como uno de los pasos al final tenemos ese skylight encima del atrium que genera luz para las plantas superiores bueno aquí es un overview de todos estos pasos que os he explicado pero cuando os hablaba de cómo generábamos este eco de la esfera de las terrazas nosotros también lo dividimos en diferentes zonas unas zonas donde las terrazas como las llamamos nosotros eran más amplias donde pudieran ser zonas para interactuar que fueran zonas más colectivas tenemos zonas que son en la zona del medio estas zonas verdes que están también en las terrazas más elevadas del atrium que fueran zonas para con mayor privacidad las llamamos como las zonas de pensar y luego las zonas que están más cerca de las entradas y que están en las terrazas más bajas que fueran zonas las llamábamos como las zonas de vista porque al final lo que entendíamos era que se podían generar reuniones presentaciones en esta zona del atrium aquí os enseño bueno en la parte de abajo en el en el basement bueno lo que tenemos es una zona de archivos para muchos de los libros que tiene la biblioteca la planta superior que tiene la zona de bueno al final que habréis visto muchas imágenes también de la zona del atrium pero a los lados son zonas más más privadas para para zonas de lectura también por por edades hay una zona aquí la inferior que es para zona de niños también hay una zona para para gente discapacidad bueno de movilidad reducida gente mayor que se alojan también en la en la primera planta y luego conforme vamos subiendo a las diferentes plantas hay diferentes áreas distribuidas pero veis cómo va creciendo las terrazas aquí cómo se va cerrando hacia el hacia el skylight el lucernario de la parte de arriba y las plantas de superiores que como se explicaba tienen están iluminadas también por ese lucernario central y la última planta y la cubierta y bueno esto bueno imagino por supuesto todo proyecto es un desafío en muchos sentidos pero yo recuerdo que que aún estábamos una fase de diseño con reuniones con clientes para definir muchos de los puntos de sobre todo de ese espacio interior y ya estaba la cimentación esto es 2015 o sea había unas limitaciones a nivel estructural porque la cimentación la estructura del edificio ya estaba calculada nosotros al final nuestro concepto principal era que generábamos esas terrazas que servían como estanterías para los libros que bueno a su vez desdoblaban y subían por la parte de arriba y buscábamos que fueran también accesibles desde los espacios interiores me refiero desde este espacio interior tienes accesos a todos estos libros de aquí y desde las plantas de arriba puedes tener acceso a la librería desde el otro lado eso por supuesto significa bueno un cálculo estructural que contemple ese diseño y este era el estado en el que estábamos del edificio casi cuando aún se estaba discutiendo todo con el cliente aquí bueno era el momento en que la cercha se subía a las plantas más elevadas y eso al final era una limitación completa de las posibilidades de acceso a las a las diferentes bueno terrazas o estanterías bueno y por supuesto hubieron también cambios por ejemplo al final lo que nosotros generábamos era una esfera para ese teatro de 360 grados la materialización era importante también para nosotros porque no enfatizar más ese eco con un bueno con un acabado que reflejara el espacio bueno aquí os enseño una de las visitas todo el andamiaje toda la situación y bueno al final diferentes decisiones bueno nosotros lo tomamos todo con positividad os enseñaré imágenes que todo es muy parecido pero eso es algo que perdimos no conseguimos que que fuera un acabado de espejo al final se fue por un panelado con luces led incluidas en el en el en la en la esfera para para proyectar imágenes y bueno por supuesto en cualquier proyecto desde el concepto en la fase de diseño la realización pues hay cambios ajustes yo recuerdo en una de las visitas esta es una de las imágenes que nosotros presentamos al cliente cuando realmente ves que es casi literal a lo que nosotros teníamos en el en el diseño en ese sentido se pudo mantener mucho de la de la bueno la geometría que nosotros habíamos diseñado os enseño algunas imágenes no sé si habréis visto creo que están no están publicadas de bueno para que tengáis un poco de escala del edificio y de la y de la fachada aquí imágenes de noche si no me equivoco son cuatro kilómetros de luces LED para todas las estanterías del espacio interior también como se llevaba a cabo la limpieza de las partes superiores esta es la entrada que da al espacio cultural y aquí podéis ver algunas imágenes de todo este paisaje que al final generamos yo os puedo decir que que bueno nuestra intención por supuesto era activar es un edificio cultural nunca esperábamos y recuerdo cuando fue el opening la gran acogida de la gente aquí tenéis imágenes que que bueno no hay mucha gente pero yo realmente he estado allí y bueno creo que sobre todo en su momento si no fue una de las imágenes que más estaba en cualquier media instagram facebook al final hemos creado un espacio muy fotogénico y bueno aquí veis pues ese desarrollo de las diferentes terrazas estanterías de como sobre todo en la parte inferior hay esa accesibilidad de a los a los libros algunas otras imágenes del interior del detalle como os decía esa lo que pretendíamos continuar las estanterías interiores con los nubres de fachada y alguna alguna imagen de bueno como al final os hablaba de esos espacios unos más de lectura de interactuar de bueno de contemplación de ver el espacio colectivo exterior y esta es la vista desde el bueno desde el corredor y perdón la siguiente que es ese espacio a la entrada principal del parque y bueno tras esta experiencia en Asia en China uno de los siguientes proyectos en los que trabajé fue de imprint por supuesto y yo creo que es una de las cosas que más agradezco y que más me gustan de trabajar en MVRDV es la cantidad de diferentes proyectos y de desafíos a los que uno se puede enfrentar en su carrera yo no sé yo donde estudié no es una tipología que entre una tipología de ocio a nosotros al final Paradise City está muy cerca del aeropuerto de Incheon como curiosidad por ejemplo porque a mí me resultó también curioso los coreanos tienen prohibido ellos no pueden jugar en los casinos pero según se estaba convirtiendo en uno de los focos sobre todo para turistas chinos y de otros países asiáticos como zona de juego bueno y es una curiosidad porque compañeros de MVRDV que eran coreanos no podían hacer la visita oficial dentro del casino y bueno lo interesante al final y como vosotros haréis para vuestros proyectos siempre hay una parte que es la de research investigación y entonces nosotros empezamos a plantearnos qué tipo de arquitectura era la arquitectura de un casino edificios en Macao en Las Vegas luego también cómo era el tipo de arquitectura porque es una de las peculiaridades de esta tipología cómo es un tipo de arquitectura que no necesita huecos que no necesita una iluminación natural porque ni los bueno en nuestro caso el nightclub o lo que acabó siendo como una zona un parque temático eran espacios que no tenían ningún requisito para de iluminación natural con las pirámides en Memphis aquí creo que teníamos un edificio anónimo que mostraba también cómo podía ser ese tipo de tipología cuando empezamos también en paralelo a este research lo que hicimos también fue un estudio de la zona aquí lo que veis esta es la zona de Incheon del aeropuerto de Seúl y está muy muy cerca del aeropuerto es como habrá hay mucha gente hay mucho tipo de turismo que lo que hace es volar desde no sé Macao Shanghái desde otras ciudades volar directamente al aeropuerto y quedarse en este hotel de cinco estrellas que además tiene otros edificios dedicados a exhibiciones artes y que en este caso también tenía la zona del casino esta es la vista desde el avión de la parcela pero cuando llegamos nosotros al proyecto ya había un diseño lo que pasa es que bueno al final y lo hemos visto en muchos proyectos que teníamos en Asia es que bueno el cliente también busca atraer al usuario y con un tipo de arquitectura diferente entonces al final bueno estábamos rodeados por edificios que habían buscado seguir más la apariencia y el estilo de edificios que se desarrollan en Europa pero aún no era nuestro estilo cuando llegamos aquí bueno aquí lo he marcado también estas eran las parcelas o edificios que ya había un prediseño de ellos y que los que teníamos que actuar sinceramente era difícil que esto cuajara con el estilo de MVRD1 sobre todo porque yo creo que más para definir nuestro estilo lo que tenemos que buscar son argumentos que al final lleguen a definir por qué tenemos esta fachada por qué tenemos esta forma o cómo lo solucionamos por eso creo que os lo puedo explicar un poco paso a paso teníamos como os he enseñado antes estos dos bloques que era donde había que situar el nuevo programa uno de ellos uno de los requisitos aunque luego el programa cambió era conectar un casino existente que hay en esta zona baja de aquí del hotel con el nuevo bloque sería como una zona de enseñanza del casino por eso que nosotros al final lo que hacíamos era doblar el edificio para generar esa conexión y bueno al final tuvimos varias pruebas sinceramente incluso probamos bueno diferentes materializaciones y nos costaba porque muchas veces viendo lo que teníamos alrededor acabamos con materializaciones que no parecían casinos parecían más museos bueno bloques de bueno zonas de arte y bueno ante la decisión de cómo encajar o no en ese contexto surgió la idea de por qué no imprimirlo en nuestra fachada no tenemos necesidad de tener huecos no hay una seriación o unas aperturas que sean necesarias queremos integrarnos hemos sido los últimos por así decirlo en llegar a la zona y la decisión fue coger las fachadas de los edificios que allá había existentes y reflejarlos todos ellos en nuestro edificio y así hicimos lo que también seguimos fue como bueno llevamos a cabo unos ángulos que eran los que nos determinaban la proyección lo que llamábamos los ángulos de sombra y al final esa proyección no es únicamente sobre los edificios pero también sobre la plaza en la que se ubican o se sitúan bueno esa proyección ese imprint es en cada una de las fachadas incluso también en la cubierta y luego la pregunta la cuestión era de bueno hemos moldeado para generar las conexiones uno de los volúmenes nuestra fachada no tiene huecos toda la fachada lo que hace es proyectar las fachadas de los edificios circundantes cómo se accede a estos edificios y tenemos accesos que veréis en las imágenes que son completamente por así decirlo invisibles y hay otros que se generan a modo de estirar de levantar el propio volumen que lo llamamos estas arrugas que generábamos que al final también lo que buscan es pues bueno ese como lo diría ese sentimiento de sorpresa a la vez de escultural que enfatizaran los accesos y las entradas perdón y lo hacemos en los dos edificios sobre todo en el nightclub lo que hacemos es atravesar completamente el edificio para conectarlo a la plaza y para ello levantamos desde el centro hacia arriba y bueno luego también era un requisito por parte del cliente porque al final nosotros lo que defendíamos era queríamos una integración total del proyecto en el contexto que se nos había dado pero de alguna manera para el cliente por el bueno por la situación os he enseñado esa imagen de lo visible que es cuando se aterriza al aeropuerto pues lo que hicimos fue y bueno y si para que se enfatice y sea más visible no proyectamos bueno el sí como si proyectáramos un rayo de sol sobre el edificio en esa entrada el cliente encantado y creo que es una de las partes más visibles en la materialización del complejo y buscamos también como hacíamos con el con el ángulo para los otros edificios elegir un momento en el que en algún bueno en este caso el 22 de junio a las 12 coincidiera con la proyección real del sol y aquí como veis es bueno el último paso esa generalización del espacio y añadido también bueno para que veáis cuando estábamos trabajando como comunicábamos también al cliente cuál iba a ser el desarrollo y aquí además podéis ver cómo era la continuidad de esa proyección en todas las dimensiones a nivel de la plaza cómo subía a fachada cómo recubre totalmente la fachada y sube a cubierta aquí otra imagen otra vista luego lo veréis en algunas imágenes al final podréis ver la relación de los edificios circundantes con la fachada que se proyecta en el edificio y bueno al final también debido a la materialización pudimos añadir mucho mucho detalle a la fachada aquí es una simplificación de esos ángulos de proyección al final también en la fase de proyecto siempre hay una parte pues en la que hay que hacer una optimización una revisión de costes y bueno aquí también lo que pretendíamos era buscar los ángulos que nos llevarán a estandarizar lo máximo posible aunque como veréis bueno la singularidad también de este de este edificio de este proyecto era bueno proyectar de la manera más literal posible todos los detalles de los edificios vecinos y bueno aquí veis bueno esto era como nosotros trabajamos también cuál era la base lo que hacíamos era pues al final desarrollar toda la fachada de esos edificios vecinos colocarlos en los puntos que fueran perpendiculares a nuestras fachadas y llevar a cabo la proyección perdón y bueno aplicábamos diferentes ángulos dependiendo de la cubierta también para bueno al final había como un gradiente desde la planta baja hasta la reducción de la bueno hasta la proyección de la cubierta para que se mantuviera la continuidad y se leyera correctamente esta es otra de las imágenes con las que trabajábamos también para enseñarle al cliente donde se ve cómo se mantiene o también aquí veis cómo se sobre bueno cómo se dice overlap ambas proyecciones y aquí algunas de las imágenes del proyecto yo personalmente bueno al final puede haber partes subjetivas en cuanto a lo que uno le puede gustar o no de ciertas decisiones en el diseño yo recuerdo cuando estuve allí la primera vez que ya estaba completamente acabado igual bueno es realmente escultural por así decirlo también es una zona dependiendo del momento en el que vayas rodeado por todos esos edificios llegar a estos dos únicos edificios con esa plaza todo está como bueno grabado sobre la propia fachada bueno sí personalmente es como estábamos casi en el borde de bueno y a veces nos lo planteábamos estamos intentando generar esculturas o cuál es la misión aquí bueno y aquí veis algunas imágenes del interior bueno hay un acceso al nightclub en uno de los edificios aquí veis también a ver bueno sí veis como al final incluso las rejillas que teníamos de la ventilación de los edificios anteriores también las marcamos ahí aquí no sé si lo veréis pero hay una puerta también que se necesitaba de acceso para ciertas mercancías del nightclub y esto es de los de lo que os hablaba era como subíamos esa esquina para generar el acceso al al interior yo creo que en esta imagen no lo veréis pero veis allá donde levantábamos el edificio lo levantábamos todo a lo que me refiero es que esta parte de aquí es un suelo también de de vidrio como es la fachada del muro cortinada de acceso o sea que levantábamos toda la materialización en ese punto también aquí lo veis un poco mejor bueno al final se incluyó también por la temática de los edificios estos este muro de vidrio perdón este suelo de vidrio tiene también incorporada al runde para cambiar y y dar un diferente ambiente y bueno y esto no son puertas son las puertas del edificio vecino que están incrustadas aquí al final la decisión fue ir por el GRC el bueno como se dice el glass reinforced concrete el hormigón con vidrio reforzado más cheap y bueno porque al final es un material cuya moldeabilidad es muy alta que además es mucho más ligero que el hormigón y que nos ayudaba al final a grabar todo ese tipo de detalles yo recuerdo tener conversaciones con el bueno con al final la compañía que los producía y sí María sin problemas podemos hacer como se dice la bueno sí la llave el cerrojo marcarlo todo bueno era posible tenéis por supuesto en algunas cosas de la materialización lo exageramos un poco para la visibilidad como las juntas pero al final era también una idea de mostrar lo más literal como decía antes posible esa proyección aquí veis por ejemplo cuando proyectábamos cada uno de los accesos de esta zona más comercial las fachadas también bueno estas proyecciones también se arrugan con la subida de la esquina para el acceso y bueno aquí es una de las zonas donde se ve el cambio de ese rayo de sol sobre el edificio esta era la puerta que os hablaba que eran como invisibles de acceso pero en tiempos muy determinados aquí esos cambios en las luces led imágenes también otro tema la edificación sobre todo en esta era cómo iluminamos este edificio porque al final lo que queríamos era realzar todo el detalle de fachada bueno tuvimos varios estudios trabajamos con bueno teníamos un consultor también sobre la iluminación para ello al final lo que lo que optamos fue lo veréis en mucha edificación clásica en plazas públicas que esa iluminación viene desde abajo bueno estas son imágenes de diferentes atmósferas de la entrada al club y bueno una de las imágenes de cómo se ve cómo se levanta toda esa arruga para el acceso al proyecto y si esta también yo creo que es esta parte que os he explicado al principio que gira y se conecta al casino y que está reflejando aquí como curiosidad esto era todo el techo de vidrio de una parte como de solar y una cafetería del edificio anterior está aquí también marcado los muros cortina o sea que desde un punto interior de la plaza mirando a uno y hacia otro lado se ve la correlación y eso es todo muchas gracias espero que os haya gustado que os haya gustado